¡Bienvenido a otro episodio más de Pokémon Negro! Y seguimos aquí donde lo dejamos, dijimos que íbamos allá a pelear contra el dueño del gym. ¿Dónde está el dueño del gimnasio ese? ¿Dónde está el gimnasio ese? Creo que está aquí. No, no está aquí. Está aquí, en esta ronda aquí. No. Qué raro eso. ¿Será que estoy en el lugar que no es? ¿Qué le pasa? Perdona, se me ha olvidado comentarte algo bastante importante. Para empezar, toma. Vallas Aranjas. Se ha puesto Vallas, ¿ok? Lo que te acabo de entregar son Vallas Aranjas. Se las da a tus Pokémon, recuperan PS. De hecho, equipa a tus Pokémon con Vallas siempre que puedas. Le serviría para recuperarse con uno de los PS perdidos en el combate. Y es de gimnasio de la ciudad en Gobe, pero ten en cuenta que es muy fuerte. Aún así, no tienes que preocuparte. Y tienes bien claro cuál es tu cometido. No, no. Ok. Ok, ya te la torre, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. So, tengo que en la bolsa. Tengo que la equipara, ¿eh? Pues así es que se equipan las cosas. Vamos allá. Fíjate qué le pasa. Está guapo. Yo pensé que estaba guapo, pero no está guapo. Ahora lo piensan dos veces. Estos Pokémon Wild no lo piensan dos veces. Especialmente la porquería está ahí para atrás. Ay, Dios mío. Es un plagaje de saber cómo se pone. Sí, Dios mío. Ya regresamos, volvimos. Ey, ¿cómo está todo el mundo? Hello. Estoy de vuelta. Vamos a visitar la misma, ¿verdad? Uno regresa siempre a la ciudad, uno siempre tiene que visitar a su mamá. Cuerda encender, ¿verdad? Como me la oscura. Ahora mismo está hablando con tu madre. Me ha contado una anécdota genial sobre la profesora Encina. Te voy a buscar ahí. Tranquila. Ya sigan hablando ahí. Me dio más poderos de este gimnasio que está aquí. Le pedí a Mirto que impartiera clases en este gimnasio, pero regresó la petición. Me dio que había llegado la hora de dar el relevo a la nueva generación. Un palete. Es un palete. La entrega de objetos a tus Pokémon parece que no saben cómo utilizar los objetos creados por el ser humano. como las pociones los pokémones de tipo normal son débiles contra los tipos de lucha sin embargo metemos en los alrededores del rancho norte tan solo se puede encontrar rioli si combates con un pokémon tipo fuego, agua o planta todo dependerá únicamente de lo fuerte el otro que sea estoy aquí para aconsejar los aspirantes que vienen al gimnasio me puedes llamar Ponce por cierto gracias por animarte a probar suerte con este gimnasio te daré esto para que celebre tu debut agua fresca donde los demás te ponen a prueba su destreza en el combate de si me das cuenta si ganas al líder eso quiera decir que tienes madera si te quedas sin pokémon te puedan comparte y perderás el combate así que te recomiendo que lleves contigo todo lo que puedas alguien viene a desafiarme di la bienvenida a gimnasio pokémon de ciudad que soy carajo yo me llamo Cheren y soy el líder de este gimnasio o mejor dicho acabo de convertirme en el líder de este gimnasio pero ahora lo importante es recibirte como corresponde a un auténtico gimnasio pokémon vosotros dos, vuestros puestos por fin tenemos a alguien que viene a desafiarme si logras vencer a estos dos te enfrentarás a mi en el combate me han nombrado al entrenar de gimnasio como ya y y y y vamos a y y 4 5 policio 8 8 9 10 15 14 15 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 No dio la oportunidad. ¡Arriou! ¡A quebré! ¡Arriou! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso es, puñeta! Acabamos de concluir nuestro primer gimnasio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es tu primera medalla, todo bonito en tu carrera. Ponía todos los Pokémon hasta nivel 20, incluso los que hayas obtenido en intercambios. Y también quiero que tengas esto. Avivar, ya no es eso. Puede ser que uno de tus Pokémon aprenda el movimiento Avivar. Usado en Convento para aumentar el ataque y ataque especial. Ah, es importante. Un superponente de tu medalla. Tú entrenas Pokémon, así podrías intentar hacerte con todas ellas. Así también te resultará más sencillo ir sumando entrada a tu Pokédex. Si hace dos años yo también me embarqué en un viaje con mis amigos Pokédex en mano. Hace dos años flojeaste, porque me arrojé como está. Y para ese Riyoru, ya está cogiendo forma, papi. Papus. El Riyoru ya está cogiendo forma. Oye, una cosita. Yo te he elegido el combate contra el líder de gimnasio. Tiene medalla de base. Es fuerte y es fuerte. Y eso acaba de empezar tu viaje a Pokémon. Tiene futuro entrenando a Pokémon. Eso está claro. Tú sabes que sí. Toma esto de mi parte. Un Pokémon aprende retroceso. Cuanto la potencia de este movimiento aumentará. Cuanto mejor se lleve es con su entrenador. Y ya vale a chale. ¿Cuánto tiempo se inverte? ¿Qué pasa? Nada. Estaba pensando que podríamos registrar nuestros datos. En el video emisor. Ya puedes cometer. Ok. Vamos a registrar aquí todo el mundo. Me ha dicho que has aceptado este encargo. Ok. Gracias. Podremos estrechar aún más en esta relación con los Pokémon. Ok. Hay muchos Pokémon cuya existencia no pudimos comprobar hace dos años. Gracias por llegar tan lejos para hacer esto. Para hacer este recado. ¿Qué tal te va? Como líder de gimnasio. La vida tan llena de vida consciente. ¿Qué tal me va? Pues difícil. Ya te dimos pan, pan. Ya te dimos canquiña. Si tuvieras mis compañeras de toda la vida. Cheren, cheren. Lleando con brata reñido. Si conseguirás estrés. ¿Qué tal me va? Vamos allá. ¿Qué tal me va a salir? ¿Qué tal me va a salir? Ustedes tienen en su lente gimnasio novato. Y yo un aprendiz de la profesora. Acabo de iniciarse en el mustillo. Pero los Pokémon siempre estarán a nuestro lado. Así se habla, ¿verdad? Nuestro mundo también es el mundo de los Pokémon. Ok. Oye, encendido. ¿No te parece genial la profesora Encina? Sí, me pareció más o menos. Ya la con ella por el video. ¿Qué tal me va a salir de la entrada de tu Pokédex? ¿Te dirás cuánto? Ok, ya no me interesa. ¿Qué puede decirte lo que se acerca de la vida y los tipos de Pokémon? Siguiente. Si te llega Ganta 4.5 en el movimiento no indicado. ¿Qué puede decirte? Char para retarte. pero también tiene aspecto de ser un buen entrenador, te acuerdas, acompañame y entremos al gimnasio pero bueno, te voy a ganar sí o sí, anda tranquilo chicos bueno, ser líder del gimnasio es más duro de lo que había imaginado estoy aquí abriendo unas papitas aquí para comer papitas me ha entrado crujiente era y ahora vamos a ver cómo podemos activar tu Sea Gear que trata de un aparato genial que permita hablar con otra persona a través de la comunicación irá alámbrica por infrarrojo o por la conexión wifi de Nintendo tenemos la serie y ahora vamos a ver y ahora vamos a ver y ahora vamos a ver con la seguida abierta y ahora vamos a ver nuestros Pokémon aquí para que se le pongan ahora lo que quiero aprender es lo siguiente quiero aprender más si cae un Pokémon no ya la Pokédexela voy a atontar los gracias a la Mago al ataque rápido y el Contador evita retroceso evita retroceso y ahora vamos a ver los ataques de tipo de agua en un chorro con una pura sube la velocidad si usa o pierde un objeto llevado permite copiar los objetivos que usan protección o detención y anula dicho movimiento el ataque permite golpear en primer lugar o sea el ataque rápido le existe cualquier ataque y deja al menos un PS puede fallar si se usa repetidamente oh si me dan a mi ok esto es el Counter si me dan a mi lo devuelvo duplicado buenísimo buenísimo vamos a buscar aquí en el otro placa E un poco de energía un poco de energía aumentar el golpe crítico bueno va a atacar disparando con gran potencia y los choros esto es para debilitar el fuego ojo pero es verdad que no vimos los datos de Purion este cabrón tiene que aprender par de cositas más que va a hangar con nosotros Tienes que aprender para las cuñitas más Anyway mi gente Hasta aquí lo dejamos Con las papitas en la boca Denle like, comenten, share o lo que sea Y seguimos encendidos Ustedes ya saben la que hay Chequeamos mi gente